A ver, vamos a ver cuánto tiempo duras en el avión, muévalo, Mississippi, la pelota. ¿Cómo lo muevo, Brady? Ah, sí. Mueve, Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3, Mississippi 4, Mississippi 5, Mississippi 6, pero apenas te estás moviendo. Ya, ya chocuela, ya chocuela con el lado del ángar. Sí, ¿qué pasa a ladrón? Te dije que yo no me he puesto a volar los aviones, no te puedo decir, pero está... ¡WAAA! ¡What the hell! O sea, que tú le dist... ¡Maya, qué pasó! Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. ¡Ah, puñetada me ha sido el avión! ¡WAAA! ¡WAAA! Ya desperdiciaste el avión, ¿qué vas a hacer? Tengo el carajo aquí para tener.